Bienvenidos. Estamos en Organics, una granja acuapónica ubicada en la calera Cundinamarca. Los invito a que conozcan mi proyecto. En Organics contamos con 10 tanques para cultivo de pez. Hoy en día, mojarra roja y mojarra nilótica, todos los tanques de un metro cúbico. Esa agua pasa a los filtros mecánicos, que son estos azules que ustedes ven acá. Ahí se quedan los sedimentos más pesados. Y finalmente pasa al tanque o filtro biológico. El filtro biológico yo lo tengo lleno de tapas de gaseosa. Hay otros diferentes medios que se pueden utilizar, pero por costos utilicé tapas de gaseosas. En ese filtro se fijan las bacterias nitrosomonas y nitrobacter, que son las que convierten el amonio en nitrito y nitrato. Y que finalmente pasan a las camas de hidroponía, alimentando de una forma natural y sin químicos a todas las hortalizas que están sembradas. Yo tengo cuatro piscinas de tres, cuatro metros cúbicos más o menos. Y hoy en día tengo sembrada albahaca, lechuga, espinaca, rúgula, cilantro, que está creciendo y una planta aromática que se llama acedera. En acuaponía es muy importante desde el principio controlar parámetros. pH, nitritos, nitratos, amonio. Ojalá se cuenten con aparatos como para medir hierro, potasio, calcio. Y pues desde el principio yo conté con el apoyo de Hanna. Hoy vamos a trabajar con un fotómetro de ellos y los invito a que miremos los resultados. Bienvenidos. Hoy nos encontramos con nuestro cliente Organics, acá en el municipio de La Calera. Y vamos a hacer la toma de las muestras y análisis de parámetros de macronutrientes con nuestro fotómetro multiparametro HD83-325. Vamos a extraer la muestra directamente de las piscinas de los tanques. Entonces aquí podemos ver el efecto de tener un muy buen monitoreo de oxígeno disuelto en el agua. Entonces una evidencia de nuestras raíces, una raíz frondosa, blanca, con un muy buen color, unos muy buenos pelos absorbentes. Vamos a tomar la muestra directamente de la piscina. Una muestra representativa tal que pues tengamos en cuenta que aquí vamos a hacer análisis de varios parámetros que el tamaño de muestra pues va a ser distinto. El primer parámetro que vamos a tomar va a ser el nitrato. Con nuestro reactivo HI93-728. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar el parámetro en el fotómetro al que vamos a hacer el monitoreo, el análisis. Entonces usamos nuestra tecla método y con las flechas buscamos el parámetro de nitrato. Acá lo vemos y seleccionar. Entonces para ello vamos a necesitar una cubeta, ¿cierto? La cubeta lo más recomendable es hacer una purga con la muestra mínimo unas tres veces. ¿Para qué? Pues no vaya a haber un efecto de contaminación de trazas de las muestras que se puedan haber tomado inmediatamente antes. Entonces hacemos tres veces el purgue de la cubeta. Acá pues no se tiene en cuenta si son los 10 mililitros. Pues es simplemente para hacer el lavado de la cubeta. Y posteriormente ya procedemos entonces a llenar con el tamaño de la muestra que el manual nos indica que son 10 mililitros directamente, es decir, hasta la línea que nos marca la cubeta. Una vez tenemos los 10 mililitros en la cubeta, entonces lo primero que vamos a hacer es secar completamente la cubeta, el vial, porque pues vamos a evitar al máximo la contaminación o que se nos vaya a dañar el sistema óptico del equipo. Entonces hacemos un secado de la cubeta, posteriormente pasamos con el paño que viene con el conjunto de accesorios del HD83-325 y pues la idea es evitar al máximo contaminantes en el vidrio directamente, huellas dactilares, suciedad que puede haberse dado por la toalla que secamos, con la que secamos la cubeta. Entonces limpiamos muy bien y posteriormente vamos a indexar o alinear la cubeta. Entonces en la cubeta vemos esta línea, ¿cierto?, que debe coincidir con el punto que tiene nuestro equipo. Exponemos nuestra cubeta, la alineamos y vamos a pulsar la tecla 0. Ahí vamos alistando el reactivo. Una vez el equipo entonces nos muestra en pantalla 0.0, quiere decir que el equipo está listo para recibir el reactivo. Entonces tomamos la cubeta, agregamos el sobre del reactivo y aquí viene una de las partes más importantes para hacer éxito, obtener un buen dato en el análisis. Entonces vamos a poner uno de los tapones en la parte superior de la cubeta, ¿cierto?, porque vamos a tener que hacer una agitación y vamos a agitar vigorosamente durante 10 segundos la cubeta, de esta manera. Y posteriormente 50 segundos de esta manera, invirtiendo la cubeta. Pasados los 50 segundos, invirtiendo la cubeta, la volvemos a limpiar, liberar de huellas dactilares, suciedad que pueda tener la cubeta. Indexamos, alineamos nuevamente la cubeta en el equipo y aquí vamos a pulsar la tecla reloj. ¿Por qué? Porque el equipo requiere, o esta metodología específicamente, requiere un tiempo de reacción del reactivo en la muestra. Y el tiempo es aproximadamente 4 minutos y medio. Aquí ya estamos llegando a los, al final de la temporización de reacción. Luego el equipo nos va a entregar el resultado. En este caso el equipo nos está diciendo que tenemos 41.6 partes por millón de nitratos, que pues es un muy buen dato, es un dato bastante elevado. ¿Sí? Entonces, digamos que el equipo nos da la opción de poder almacenar este dato. Entonces simplemente le vamos a dar la tecla LOG, de LOGIN, de almacenamiento, y el equipo nos va a solicitar identificar la muestra o identificar el usuario o el analista. Veamos que ahí lo podemos dejar igual, simplemente le vamos a dar la tecla REGISTRO. Y ya quedaría almacenado ese dato en la memoria del fotómetro. ¿Sí? Entonces, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar la cubeta. Vemos que el nitrato siempre va a tender a reaccionar de un color amarillento. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de la intensidad de ese amarillo, pues así mismo es la presencia de los nitratos en el agua. ¿Cierto? Entonces, ¿qué recomendación damos? Inmediatamente se termina el análisis, vamos a lavar la cubeta. La vamos a purgar nuevamente con agua limpia. ¿Por qué? Porque este reactivo sigue oxidándose y lo que va a causar a futuro es manchar la cubeta. Entonces, cuando la cubeta se mancha, pues nos va a tender a dar datos o más altos o más bajos de lo que debería ser. Entonces, inmediatamente hacemos lavado y purgué de la cubeta. Podemos hacer nuevamente igual tres veces purgar la cubeta para evitar esa contaminación o esas trazas que quedan en la misma cubeta, en el mismo vial. Ahora, vamos a hacer un análisis de otro parámetro que es de bastante relevancia en el cultivo hidropónico, en el cultivo acuapónico, que es el fosfato. Entonces, el fosfato requiere el juego de reactivos 93-750. Entonces, viene de esta presentación. Entonces, igualmente, vamos a seleccionar la metodología de fosfato en el equipo. Entonces, pulsamos la tecla método y buscamos la metodología de fosfato. Fosfato HR, fosfato rango alto, high range. Y le damos seleccionar. Posteriormente, vamos a hacer el llenado de la cubeta. Entonces, bien sea podemos utilizar la misma cubeta que habíamos utilizado antes o utilizamos otra, pero igualmente requerimos hacer el purgado. Tres veces. Tres. Entonces, igualmente vamos a seleccionar 10 mililitros de la muestra. Cabe resaltar que una vez ingresamos la muestra a la cubeta, se va a crear una concavidad hacia abajo. La idea es que la parte baja de la concavidad toque la línea de los 10 mililitros para asegurarnos que son 10 mililitros exactos para el desarrollo de la metodología. Listo. Cerramos nuestra cubeta. Limpiamos nuevamente el vidrio. ¿Cierto? Que no vaya a quedar presencia de motas, de huellas dactilares. Nuevamente, indexamos, alineamos la cubeta. ¿Cierto? Y pulsamos la tecla cero. Una vez el equipo en cero, retiramos nuevamente la cubeta y vamos a agregar o adicionar los reactivos. Entonces, una vez teniendo el equipo en cero, vamos a hacer la adición de 10 gotas del reactivo 93-750A. Indispensable que en esta parte tomemos el gotero de forma completamente vertical, para que la cantidad de gota que salga cuando se agrega sea uniforme para cada uno. 10 gotas del reactivo A. Mezclamos levemente. Y posteriormente, vamos a agregar un sobre del reactivo B. En esta parte, vamos a agitar generosamente hasta que el reactivo se diluya. Entonces, es suavemente. Exacto. Y vamos mirando que el reactivo se diluya completamente. Una vez diluido el reactivo, vamos a hacer limpieza nuevamente de la cubeta. Vamos a alinear o indexar la cubeta nuevamente. Y vamos a pulsar la tecla reloj, cual nos va a dar una cuenta regresiva de 5 minutos. Equipo, en este caso, nos está mostrando un contenido de 30 partes por millón de fosfato. En este caso, el equipo nos está diciendo compruebe la muestra y nos está mostrando 30 partes por millón titilando. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor medido por el equipo supera el rango de medición. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer una serie de diluciones para poder determinar específicamente y puntualmente el dato de fosfato que se quiere determinar en la muestra. Entonces, igualmente, vamos a ver que desarrolló un color bastante fuerte. Y, pues, en este caso, lo que vamos a hacer es nuevamente purgar la cubeta para evitar contaminación cruzada con posteriores mediciones. Otro de los elementos más importantes como micronutriente es el hierro. En este caso, el equipo nos permite determinar el hierro más dos o el hierro más tres. El hierro más dos es el que es el asimilable por la planta. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el reactivo o la familia de reactivos 9677A. Entonces, si utilizáramos el 9677B, tendríamos que hacer, o este nos permite determinar el hierro más tres. Pero en este caso, solo el A, vamos a determinar hierro más dos. Entonces, primero, seleccionar la metodología de hierro en el equipo. Entonces, pulsamos la tecla Método y buscamos hierro más dos, hierro tres. Vamos a seleccionar. Y, nuevamente, el equipo nos está pidiendo el primer paso que sería hacer el cero. Entonces, una nueva cubeta. Vamos a tomar 10 mililitros de nuestra muestra. Vamos a tomar nuevamente muestra del reservorio de los tanques. y, nuevamente, purgar tres veces nuestra cubeta. Vamos a tomar 10 mililitros de la muestra. Entonces, haciendo que la concavidad hacia abajo quede por encima de la línea de los 10 mililitros. Tapamos. Limpiamos la cubeta, nuevamente, tomando siempre de la tapa. Alineamos con el equipo, o indexamos, y pulsamos la tecla cero. Vamos alistando un sobre del reactivo 9677A. Una vez el equipo está en cero, sacamos nuestra cubeta, abrimos la tapa, y vamos a adicionar un sobre completo del reactivo 9677A. Recordemos que esto es para medir hierro más dos. Vamos a agitar, simplemente, hasta que se disuelva el reactivo. No es necesario hacer una agitación fuerte, evitando que se formen burbujas. Nuevamente, vamos a limpiar nuestra cubeta, indexar con el equipo, y pulsar el tiempo de reacción, que en este caso son tres minutos. Una vez pasa el tiempo de reacción, en este caso nos está mostrando 0.09 partes por millón de hierro más dos. Para poder determinar el hierro más tres, o sea, digamos que al final él va a poder determinar la sumatoria, o el hierro total, sería a esta misma muestra agregar el reactivo B. Entonces, vamos a sacar de acá. Vamos a agregar un sobre en nuestro reactivo 9677B. Nuevamente agitamos, que se diluya el reactivo. Nuevamente, ponemos, secamos la cubeta, indexar, alinear, nuevamente la tecla reloj. Son otros tres minutos de reacción con el reactivo B. En este caso, el hierro total nos dio de 0.8 partes por millón. Entonces, lo mismo, vamos a hacer, digamos que el almacenamiento del dato, con el tecla LOCK, nos pide nuevamente identificar la muestra o identificar el analista, y acá, simplemente le damos registro. Y quedan 0.8 partes por millón. Lo mismo, evidenciamos un alto nivel de, digamos una coloración bastante alta, ¿cierto? Y pues igualmente lo que hacemos es lavar, botar nuestra cubeta para evitar contaminaciones cruzadas. Ahora, vamos a hacer análisis del calcio, elemento importante para el hongamiento de las raíces y el hongamiento celular. Entonces, vamos a hacer selección del método. Método. Buscamos calcio en el equipo. Seleccionamos, ¿cierto? Tomamos una de las cubetas. Vamos a hacer el purgue nuevamente de la cubeta. En este caso, específico para calcio, vamos a necesitar solo 3 mililitros de la muestra. Entonces, dentro del kit de reactivos, que es el reactivo 937521-01, viene el juego de las jeringas para extraer la muestra y para extraer correctamente los reactivos. Entonces, con la jeringa más grande, vamos a extraer 3 mililitros con la punta. 3 mililitros de muestra. Los adicionamos directamente a la cubeta. Posteriormente, vamos a completar con 10 mililitros del reactivo 93752-A. Hasta la línea de los 10 ml con nuestra pipeta Paster. Posteriormente, vamos a agregar 4 gotas del buffer. Recordemos que tenemos que tomar completamente vertical el gotero. Vamos a poner la tapa, mezclar suavemente. Invertirla. Vamos a limpiar nuevamente la cubeta. A indexar nuevamente. Esta va a ser la cubeta cero en el equipo. Y pulsamos la tecla cero. Una vez el equipo nos muestra cero cero en pantalla, extraemos nuevamente la cubeta del medidor y vamos a agregar un mililitro del reactivo 93752-B. Entonces, con la jeringa de un mililitro y la punta, vamos a extraer un mililitro completo. Y se lo adicionamos directamente a la cubeta. Cerramos la cubeta. Vamos a mezclar alrededor de 15 veces. Nuevamente, limpiamos la cubeta. Indexamos en el equipo. Y pulsamos la tecla reloj. Un tiempo de reacción de 5 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de reacción, los 5 minutos con el calcio. Entonces, nuevamente sacamos nuestra cubeta. La invertimos alrededor de unas 5 veces. Ponemos nuevamente en el equipo. Y pulsamos la tecla lectura. El equipo finalmente nos arroja que hay una concentración de 49 partes por millón o miligramos sobre litro de calcio disuelto en el agua. Entonces, nuevamente vamos a hacer almacenamiento del dato. Tecla LOCK. No vamos a modificar nada del identificador de la muestra o identificador del analista. Simplemente le vamos a dar registro. Ahora vamos a hacer el análisis de magnesio. Entonces, primero vamos a hacer la selección del parámetro en el equipo. Ahí ya está seleccionado magnesio. Posteriormente, tomamos una de nuestras cubetas que ya está, digamos que purgada. Y en este caso, pues vamos a hacer la preparación del cero antes de agregar la muestra al reactivo. En este caso, entonces, vamos a tomar un mililitro del reactivo A con la jeringa de un mililitro con una punta. Un mililitro del reactivo A. Posteriormente, vamos a completar hasta la línea de los 10 mililitros con el reactivo B. Entonces, esto quiere decir que son nueve mililitros hasta la línea de los 10 mililitros. Entonces, en este caso, vamos a utilizar nuestra pipeta Paster. Entonces, este es el cero del equipo. Entonces, limpiamos nuevamente la cubeta, ¿cierto? Alineamos e indexamos con el equipo. Pulsamos la tecla cero. Y utilizando la jeringa de un mililitro con la punta, vamos a adicionar 0.5 mililitros de la muestra al cero. Ya preparado. Entonces, la jeringa la vamos a llenar hasta la mitad. 0.5 ml. Adicionamos. Cerramos la cubeta. Mezclamos. Nuevamente, indexamos la cubeta en el medidor. Y pulsamos la tecla reloj. Ahí son 15 segundos de reacción. Y finalmente, pues, el equipo nos va a dar la concentración en partes por millón de magnesio disuelto en el agua disponible para la planta. En este caso, el equipo nos está reportando 14 partes por millón de magnesio disuelto soluble en el agua. Nuevamente, vamos a hacer almacenamiento de este dato. Pulsando la tecla LOCK, no vamos a modificar el ID de la muestra o el ID del analista. Simplemente le vamos a dar registro. Y ya queda almacenado el dato en el equipo. Nuevamente, hacemos purgado, lavado de la cubeta inmediato para evitar que se manche y no nos vaya a representar lecturas más altas o más bajas en análisis posteriores. Así finalizamos la toma o el análisis de datos en agua de riego para el cultivo acuapónico organics ubicado en la calera Cundinamarca. En la calera Cundinamarca Durante la capa, la cercana lo cual nos va a participar. Colocando en la calera del encuentro. Tez en la calera Cundinamarca, la cuerna. Pero dentro la calera del maestro. Leclar... Especialmente, no nos va a representar lecturas. El labio no le vehicle con el ola... Tu voces lo entonces... Gracias por ver el video